Fernan Martínez es, por encima de su fama como el manager más importante de Colombia, uno de los mejores comunicadores en el entretenimiento latino. Con simpleza, sentido común y una habilidad indescriptible para convertir cada vivencia, anécdota, circunstancia en una noticia contundente, en una portada mundial y en una oportunidad fotográfica para catapultar a la fama a artistas de todos los rincones del entretenimiento. En esta conversación, Fernan habla de la honestidad, de su experiencia trayendo a Beyoncé a Colombia y de cómo dos lechonas casi lo obligan a cancelar un concierto con Paul McCartney. Sobre sonadas falsas en la radio, la desaparición del rock como fenómeno comercial y el enorme crecimiento de la música popular, es este episodio número 14 de El Podcast con Fernan Martínez por Canal 13. ¿Hay que ser malo para estar en el entretenimiento? Hay que ser, hay que ser, hay que ser malo, sí, pero hay que ser correcto, ¿me entiendes? El problema es que tú eres, el management es muy difícil porque tú eres el jefe de tu jefe. O sea, tipo te paga a ti una comisión y tú dices, pero ¿qué pasó a la entrevista a las ocho? Y tú dices, óyeme, ¿qué pasa? Y le estás regañando, óyeme, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estás poniendo esa ropa? Esa canción es horrorosa, eso no te va a funcionar. ¿Cómo así que no quieres venir a Alemania y no entiendes el mercado o qué? ¿Me entiendes? Yo soy un poco insoportable como management, pero entrego resultados y siempre pues uno confían en uno, ¿me entiendes? Es como que tírate que yo te recojo, pues si lo recoges tres veces pero el tipo se tira, pero si la primera vez es tira que yo te recojo y se cae y se desmadra pues nunca más te vuelve a apoyar, ¿no? He hablado mucho en los últimos podcasts de Michael porque, pues por el documental, por Living Neverland y esas vueltas, pero también me estoy leyendo la biografía y Barry, que era el dueño de Motown Records le dijo a Michael, tienes nueve años, Michael tenía once y puso en el comunicado de prensa, Diana Ross presenta a los Jackson 5 con el niño genio de nueve años, Michael Jackson y Michael le dijo, no, pero ven, Barry, es que yo tengo once años y Barry le dijo, ya no, now you don't, no, you're nine y le dijo, no, pero eso es, it's lying, estás diciendo mentiras y digo, no, it's not lies, it's public relations Exactamente, mira, el primer manager que aparece en la historia de la humanidad se llamaba Leopoldo ¿Quién era? Tuvo un artista que seguramente lo has oído hablar, lo manejaba, lo manejaba de muy pequeño cuando tenía nueve años decía que tenía seis, cuando tenía once decía que tenía siete y lo fue vendiendo por toda Europa como el gran genio, se metió en las cortes y triunfó y como todos los managers terminó peleando con su talento, era el papá de Mozart ¿Ah, sí? Sí Ah, o sea que esa mentira la cuentan desde hace... Esto es el papá de Mozart que comienza a empacarlo a él y comienza a promocionarlo y que hubo y estudia, aprenda y juega y todo, entonces lo llevaba por las cortes y todo y después terminan peleando, hay unas cartas muy, muy, muy fuertes de Leopoldo, no sé qué, Mozart, que es su padre y donde pelean por un dinero y pelean por unos créditos, porque ¿qué pasa? El manager llega, trabaja, crea a ese artista, le ayuda, el artista está por ahí en una moto dando vueltas en un pueblo, ¿me entiendes? De pronto llegas, se trabaja, se empaca, se daña a ese artista, se le hace una imagen, se hace una cama, un proyecto, triunfa y ya todo es de él, él se tiende a olvidar de lo que pasó en el management en el comienzo, ¿no? Es muy normal, termina siempre peleando, también pues el manager, los managers tenemos mucho ego y creemos pues que todo lo hemos hecho nosotros y al final lo han hecho entre ambos entonces es una profesión muy interesante, muy, muy... a mí me encanta, me encantan los nuevos artistas me encanta el primer número uno, yo manejo también artistas de cine, de televisión, me encanta el primer papel cuando le dan el primer papel, a mí me fascina eso, aunque sea pequeño, ¿me entiendes? La primera portada, cuando yo voy en la radio y escucho una canción y llego a un país nuevo y escucho esa canción que está sonando en Japón, en Alemania todo eso me emociona cuando llego a los conciertos y veo el crecimiento de ese artista cómo comienzan desde pequeños showcases y cantando en bares y de pronto están en Maison, en Scargarden y dicen, Dios mío, cómo llegué aquí, ¿me entiendes? Todo ese trabajo es el que crea un artista y no es que el mejor artista sea, el mejor artista es el mejor, es que tiene mejor management de alguna forma Clyde Davis estaba una vez en la piscina del Hotel National de Banyaby Beach y estaba leyendo Billboard, dice, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Dijo, no, aquí leyendo los top 100, la lista de los éxitos, de los 100 primeros viendo cuáles son los buenos artistas que están aquí y cuáles son los malos artistas que están aquí para saber cuáles son los buenos managers, ¿me entiendes? ¿Cómo está ese tema y cómo se evalúa el tema de listados? Porque yo siento bien perdido el tema, uno oye todavía Fulanito de tal arrasa en el listado de Spotify Fulanito de tal está en el número uno con descargas en Apple En YouTube tiene millones de views Hay centenares de listados hoy en día y finalmente no veo un artista enorme tampoco, ¿no? Sí, pero si uno ve las cosas cuando el artista revienta, despunta, explota Ese artista, y es lo que yo digo, ¿qué influenció a quién? Es la lista de Spotify la que influenció la lista de la One, de la… De la Hard 100 Es la lista de Spotify la que influenció la lista de la X o de la Mega O es la Mega la que movió la lista de Spotify O es porque lo rompieron y comenzó a sonar en la X O es por las redes o es por su Instagram Y al final yo creo que es una mezcla de todo Pero al final coinciden, al final cuando uno ve la lista de Spotify Los internacionales, los que están en Estados Unidos Vienen a coincidir con las de Billboard Y esos también obviamente están con las ventas Por eso ahora la lista del Top 100 es una mezcla de lo que vende De lo que suena en la radio y de lo que suena en las redes sociales Y de los hits que tenga en YouTube Entonces todo eso te genera un listado más orgánico Antes cuando yo comenzaba, no estaba con Enrique Iglesias Que comenzamos, el número uno lo hacía el que más tocadas tuviera El que más sonadas en radio El que más tocadas tuviera Entonces era lo mismo tener una tocada en Lobo, Texas O en Lausanne, California O en un pueblo de Milwaukee ¿Me entiendes? Que tenía una tocada a las 7 de la mañana En la Mega de Nueva York O en la CACU de Puerto Rico O en la 97.5 de Miami Era por tocadas Entonces fue muy fácil Enrique fue fácil Yo entré con una compañía mexicana A propósito con Fono Visa Y entonces ellos manejaban todas las radios mexicanas Y llegamos a tener hasta 40, 50 tocadas en una semana Y de pronto entró el número uno ¿Me entiendes? Y fue la explosión Y ese era el gran truco Tocadas En Colombia pasa lo mismo Hay una lista chimba Chimbísima Que te dicen No, se llama el National War No sé qué coño Esto es por tocadas Entonces no Número uno Y llegan y le mandan al artista El número uno Y ese artista se cree Y dice Pucha Mi canción está rompiendo en Colombia Y esa la pusieron en Turbaco La pusieron en Yopal La pusieron Nunca sonó en Bogotá Ni Cali Ni Medellín Y te muestran la lista de número uno Porque es por tocadas Claro No es cuantificada No es cualificada la lista Entonces te engañan Entonces el de la compañía disco Le manda a su jefe de Miami Le dice Mire Aquí está la prioridad Que usted me pidió Está el número uno Y el de Miami Le manda eso a Londres Y a Nueva York Y le dice Tenemos un número uno Y es chimbo No está pasando ¿Me entiendes? Claro La venta No se traduce en una venta Se traduce en una venta No se traduce en un éxito Se traduce en unas tocadas Que fueron No digamos negociadas Que fueron Por simpatía En una radio Pequeñísima De dos kilovatios De potencia De potencia ¿Me entiendes? Entonces Esos números uno Son relativos El número uno Se siente en la calle Se siente en el taxi Se siente en las fiestas Se siente en los clubes ¿Me entiendes? Se siente Uno lo va sintiendo Uno va viendo ¿Ese número uno Ha cambiado A lo largo del tiempo? ¿O el número uno Del setenta de Julio Iglesias Es igual al número uno De hoy en día De Danny Ocean? ¿Son el mismo número uno? Es más grande El setenta de Julio Iglesias En los ochenta de Iglesias Es más grande Porque es que antes Era ser número uno Con unas televisiones Con unos programas Que llegaban en una caja En unos tapes Y de pronto Eso se volvía universal Y entonces Llegaban las señoras A las tiendas de discos Y compraban Deme tres cassettes Señora, tres cassettes Y uno para el carro Otro para mi mamá Y otro para la casa Y eso se vendía Como locos Esos discos Era una cosa impresionante No se podían copiar Después esos CDs No se podían copiar Esos, los long places Pues eran Era incopiable Entonces las ventas Eran asombrosas Y eso caminaba Caminando Las compañías de discos Ganaban muchísimo dinero Hacían unas fiestas Impresionantes De lanzamiento De los discos Invertían mucho En publicidad No les importaba Un centavo Lo que pudiera el artista En publicidad O en conciertos O en el O en su airplay Y todo era La venta de discos Y era un negocio Fantástico ¿Me entiendes? Fantástico Porque es que Iglesias llegaba Y salía con un millón De discos Ahora es número uno Cualquiera con 40 mil 50 mil Iglesias salía con un millón De discos Y de pronto Aparecía número uno En Inglaterra Y sonaba la canción En Capital Radio Y esa vaina era Puchica Millones de discos Se vendían Porque no había Otra forma de comprar El disco ¿Cuántos discos Vendió con Julio Iglesias? Pues Puchica En el comunicado De prensa Como 200 millones En la realidad Como solamente Como 100 millones Pero hacíamos Entonces yo me inventaba El disco de Platin El de oro El de diamante El de uranio El de no sé qué Y hacíamos unas fiestas Maravillosas Me acordaba hace poco Unas fiestas En París Un lanzamiento Que hicimos que se cayó Un fotógrafo Había muchos fotógrafos Y se rompió la mano Y entonces yo terminaba Con ese fotógrafo Yendo con Julio Iglesias A visitar ese fotógrafo Al hospital ¿Me entiendes? Y hacíamos pues Esos grandes Grandes eventos De promoción Unas giras muy fuertes Entonces la gira Se hacía por Que llegaba a la gira Por Telex ¿Me entiendes? Nadie sabe Los que están viendo Este programa Que es un Telex Llegaba a la gira Por Telex Cuando apareció el fax Eso era una locura ¿Me entiendes? Era una locura Porque es que Ya me acuerdo A Ramón Arcusa Diciéndole a Julio Julio Es que nos pueden Hasta mandar Hasta las partituras Nos las pueden mandar Por fax Y me acuerdo Aquí en Colombia Que el fax Estaba en la oficina Del presidente de Sony Que la tenía El famoso presidente De Sony ¿Fidel? ¿Arabillo? Antes de Fidel ¿Gutierrez? Gutierrez Y el fax Y el fax Estaba en la oficina Del presidente De la compañía Eso era una cosa Eso llegaba El fax Y todo eso Tenían que revisar Esos faxes Y todo eso Entonces era un tipo Es una promoción Muy rara Al final todo se veía En los conciertos Y ahí es donde se ve ¿En la boletería Siempre ha estado El negocio De la música Fernando? Siempre está El negocio De la música Ahí es donde está El billete Ahí es donde está La plata Pero antes Se esperaba El artista Que llegara El cheque De los royalties Del vendedor De la venta de discos Después se convirtió Más importante El cheque De la editorial musical Donde llegaba Los royalties Por el Las tocadas Por el airplay Donde el artista Recibe solamente Cuando es el compositor Y ahí llegan Unos cheques maravillosos Cada tres Seis meses De acuerdo al contrato Llegan unos cheques Espectaculares Ahora son nacidas Ahora es promocionar Hacer una cantidad De cosas No importa Que no vendas La música Que la bajes Que la piratíes Que la bajes Por Spotify Por Apple Music Por donde sea Que la copien En el colegio Todos los chicos Que eso No importa Lo que importa Es que la canción suene ¿Para qué? Para crear publicidad Para crear branding Y para crear Venta de boletas Que es lo más importante Y lo segundo Más importante Que es la venta De publicidad Los negocios De sponsorship Las promociones Tú los ves Anunciando gaseosas Cervezas Aquí en Colombia Se ve obviamente Los ves anunciando Autos Los ves trabajando Con compañías De comunicaciones Cuando ese artista Adquiere un reconocimiento Muy grande Pero los conciertos Siguen siendo La pechuga Del negocio Pero ese es un negocio Distinto No, sigue siendo igual Sigue siendo el mismo negocio El mismo negocio Es muy fácil El negocio Es cuánto vale el concierto Cuánto valen los transportes Cuánto valen los músicos Cuánto vale la comida Cuánto vale la publicidad Cuánto vale el venue Se vendieron 100 mil pesos De 100 mil pesos Se gastaron esos gastos Quedaron 30 a 40 mil pesos Ese es el mismo negocio Siempre Ahora Es mucho Inclusive Más fácil de liquidar Es más fácil de promocionar Pero solamente En ese negocio Hay dos ingresos La taquilla El gross Ese es No hay dónde más inventar Y el sponsor El sponsor Que es como el esposo Que es el que paga todo O con esposo O con sponsor Y eso es lo más rico ¿Me entiendes? Esperando que llegue el esposo Y que te dé la plata Y que te funcione Que mi hija venga Y que te hay que Ese es como un sponsor Y el sponsor es como un esposo Venga haga esto Entonces se venden los conciertos Son aventuras increíbles ¿Me entiendes? Hay artistas que Que tú dices Oye, pero ¿Por qué vende tanto? O sea, es que artistas Que te das cuenta Y yo veo Yo oí unos conciertos No sé quiénes Y de pronto llego Eso está lleno Y digo ¿Cómo se comunicaron? ¿Por dónde se comunicaron? No, pues que es que es muy famoso En Disney Channel Que es muy famoso En los canales populares Que viene O vienen las grandes leyendas ¿Me entiendes? Y de pronto llega un artista Eso y pega un pelotazo Increíble Y llena Y de pronto hay unos Que hacen mucho ruido Y no venden tickets En Colombia El fenómeno De vendedor de tickets ¿El reggaetón, por ejemplo? ¿Cómo está? Poco vende O sea Poco vende los conciertos En Colombia No son como muy Se lo bailan Pero no quieren como verlo Demasiado No es que el gran reggaetonero Que vende los tickets Que no va con sponsors Que vende los tickets ¿Quién es? El artista popular El que vende ¿Cuál es? Pero ¿Quién es el nombre? El que más vende conciertos ¿Quién crees tú Que sea de verdad? Jesse Uribe ¿No? Jesse Uribe está muy bien Muy bien Pero el que vende los conciertos En Colombia Se llama Silvestre de Angola ¿Ah sí? Eso sí es un moneymaker ¿Me entiendes? Este te vende Te vende Diez mil boletas Te vende No tiene que ser promoción Es el que más vende aquí El que más El que venía creciendo Muy fuerte Que era un arrollador Era Martínez Líaz Martínez Líaz Era una casa Cosa que tú lo veías En todo el país Funcionando Y venía muy grande Después obviamente Vienen los artistas Pues Carlos Vives ¿Me entiendes? Que lo has visto Muchas veces Convoca a mucha gente Pero ya el vender El vender el concierto El que la gente Pelie por pagar Es 70 mil 100 mil pesos Por el concierto En realidad viene siendo Viene siendo silvestre Y detrás Vienen ya Muy cerca Los artistas De música popular ¿Cómo está eso? Ese es el mejor negocio Que hay Ese es el negocio Que está funcionando La música popular Hizo un crossover Impresionante Hizo un crossover De clases sociales Ya no es una música Del campo De campesinos De los pueblos De las cantinas Subió de escala Hizo otro crossover Muy grande Que es el crossover De la edad O sea Ya están tocando Los jóvenes Los chicos van Bailan Brincan Se oyen las canciones Del reggaetón Lo que están oyendo Sus temas Están en discotecas Y cuando regresan A la casa Se vienen oyendo Música popular Y yo no sé Si la música popular Le está quitando Al reggaetón Y al vallenato O se han mezclado Y son Están sumados ¿Me entiendes? Franci Hay una cantidad De artistas populares Que eso es lo que Verdaderamente Los llevamos Los llevamos Los colombianos Acá En el corazón Entonces yo hablo Con vallenatos Con políticos Con gente Que está En unos niveles Y me dicen Oye Ayer en mi casa En mi fiesta Solamente Mis hijos Oían música popular Que fue tan rara Y me dicen No, estábamos En mesalleguas Y de pronto Pusimos música popular Y todo el mundo cantaba Y me gustan las mujeres Y me cantaban Las canciones De Jesse Uribe Y eso Se ha vuelto Muy, muy popular ¿Ese crossover Es en serio Ya Estratificado Ya usted lo ve Lo percibe Como que Total Si nosotros Povemos aquí A todos estos muchachos Que están aquí En producción Y les preguntamos Si conocen las canciones De Jesse Uribe Y se las bailaron Y tienen un amigo Y yo los veo Mucho tatuaje Mucha pinta Muchos tapatos Ténis De camuflaje Y toda esa vaina Y al final Les preguntan ¿Qué estás oyendo? No, chica Oyendo música popular Ya no se avergüenzan Antes la música popular Era Era música De 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 cantina Entonces una música Había que estar borracho Había que estar despechado Y la cantina De pronto esa vaina Comenzó a crecer Creció en las redes Los vídeos De ellos Están cada vez mejores Y ya Hay radios Dedicadas a eso A esa promoción Exclusiva Como pasó Con la música De reggaetón Con la música Cuando entró El urbano Las radios Se retiraron Y se pusieron A tocar urbano Radios de pop Radios que tenían Otro crossover De pronto Se dedicaron A lo urbano Porque es lo que Generaba la audiencia Ahora están creciendo Las radios De música popular En todo el país Hay radios de música popular ¿Por qué? Porque tienen Porque tienen sintonía Y cuando hay sintonía Hay anunciantes Y esa música Es la que viene En todo negocio Lo importante es No saber lo que hay Lo que está ahora Es importante ¿Me entiendes? No es que se están usando Las camisas De amarillas Hoy está De moda El color amarillo Hay que hacer Camisas amarillas Cuando tú le entras A ese pico Ya tarde Haces las camisas amarillas Y te quedan Todas encañengadas Eso hay que hacer Antes ¿Me entiendes? Hay que oír El tren Antes de que venga ¿Cómo hace uno Para oír el tren Antes? Eso Para eso Hay que tener narices Y bueno Yo tengo ¿Me entiendes? Es una cosa De percepción ¿Me entiendes? Lo ves No es que Lo que viene Es esto En la moda Se ve mucho Es que el próximo color Es este Es que La tendencia De restaurante Es esta O en la construcción O en los hoteles En el diseño Entonces hay gente Que se anticipa Hay gente que copia Cuando ya es tarde Y ya cuando salen Con la producción Ya eso está Es como cuando Es como sembrar papas ¿Me entiendes? Yo soy papero Y he sembrado Hasta una plaza de capas Y siempre fracaso Siempre fracaso Porque siembro papa Cuando la papa está cara Y claro Soy igual de inteligente Que todos los demás Que sembraron papa Cuando la papa estaba cara Y siembro papa Cuando la papa va Cuando está lloviendo Y no sé qué Pues todos los demás También sembraron papa Cuando está lloviendo Pero resulta que Hay unos que son más agresivos Y dicen no La papa no sé qué Vayan esperemos aquí Y entran Y se van contra el clima Y cuando el ideante Dice que va a ser El clima seco Dicen no Pues aquí es donde Tengo que sembrar yo Porque el ideante Se equivoca Y de pronto Sos el único Que tienes papa Y la vendes a 200 mil Mejor la carga Yo cada que siembro papa La vendo Me sale más caro Y costar que la papa Me pierde la papa Porque llego tarde El negocio Porque no tengo La visión De saber Cuánto Es lo que Va a pasar en el mercado Dentro de seis meses En esa visión A seis meses Y entendiendo que En muchas ocasiones La visión Siendo clave Para el desarrollo De un negocio creativo Tiende a ser muy atacada Por ese mismo frente Como de Pero eso no está de moda Eso no está pasando Pero ¿Dónde está? ¿Dónde dice uno Que sí va a pasar? ¿Cómo tiene uno Esa convicción De que este artista Sí va a pasar? ¿Cómo sabe usted? Usted dice Le apuesto a esto Y le voy un año Porque en un año Va a estallar Yo tengo Yo tengo un asesor Que me trabaja Una asesora Que me trabaja Mucha y me dice Ojo con esta canción Pilas con esta canción Ojo Mira Esta canción Esto va a ser Esta chica La cabello Va a ser muy grande O como se llama El grupo La cabello Lo que estaba antes Fifth Harmony Fifth Harmony Esa es mi hija Que me tenía Ocho años Papi Look Look papi Esta canción Va a ser muy grande Mira Recuerda Y yo Que mi hija Me pone Fifth Harmony Puta que chévere Pucha A los tres meses Veo esa Papi I told you Que ella tiene Ese sentido Esa vaina Entonces Es bien informada Y entonces Las redes Entonces me dice Papi O sea Estaba hablando Que tenía nueve años Papi Es que Inglaterra Queda lejos De España Queda cerca De España Porque Es que Fifth Harmony Está en Inglaterra En promoción Entonces Si nosotros Llamamos A una radio Y ponemos A esta hora Y hablamos con un DJ En un programa En un programa De 8 a 9 La ayudamos A subir Al número 1 Y ella vive Pendiente En la dinámica De esa ¿Me entiendes? Uno lo ve con los jóvenes Lo ve con la gente Sí Yo tengo Alguien Yo tengo un amigo Que me Que sabe Y que me dice Me dice Pilas Y lo oigo sonando Y cuando yo lo oigo Que veo esa vaina Digo yo Este man viene grande Pilas Óyeme Ese que está sonando Denny Osa Ese man De Venezuela Ese man viene grande Y ese man Sos vos ¿Me entiendes? Pues tenés esa visión Y yo me acuerdo Cuando estaba diciendo A mí De Denny Osa ¿Me entiendes? Mira vos Con este artista Y yo NPI Hermano Tengo ni Este man Es venezolano Ese es Que tienes que correr Denny Osa Y de pronto Eso fue un hit ¿Me entiendes? Y hay Esas personas Que tienen ese Ese feeling Que ven Que esa canción Y esos son los que saben ¿Me entiendes? Es como el que ve En caballito Y el que sabe Pues ve un potrico Y dice Yo compro ese potro Ese potro va a ser campeón El que compra un potro Que ha ganado tres derbys Ese no sabe Ese tiene plata ¿Me entiendes? O sea Es como el que El que compra un pintor O sea El que sabe de pintura El que compró Botero En los ochenta ¿Me entiendes? El que compra Botero Ahora es mafioso O sea Pero no sabe de pintura ¿Me entiendes? Porque A los ochenta Me meto Por Hernando Santos Castillo ¿Me entiendes? Verdad Compraba unos cuadros Y compraba Obregón Cuando nadie sabía Que era Obregón Y cogía Y llegaba Obregón A cobrarle al periódico El tiempo Y que no sé qué Y que tiene que pagarme Y cogía Y compraba Y compraba cuadros Y de pronto Terminó con una cantidad De cuadros De artistas Que estaban comenzando De Obregón De Botero De Mansur De una cantidad de artistas En el momento En que están comenzando ¿El rock se acabó? Sí El rock se volvió de nicho Entonces sigue siendo Muy importante El rock clásico ¿Me entiendes? Vienen grandes artistas De rock clásico Pero el rock nuevo No es que revienta ¿Me entiendes? Se volvió muy de nicho De hecho La fábrica de guitarras Finder Quebró ¿Me entiendes? Ya no venden guitarras Antes todos los muchachos Querían tener una guitarra Ahora todos quieren Tener un computador ¿Me entiendes? Para producir sus sonidos Entonces La fábrica de guitarras Quebró Ya la música real No aparece Y el rock Sigue ahí Pero son unos gladiadores Gente importante Que está ahí Luchando con ese rock En Bogotá puede haber Yo tenía un censo Hace como dos años Que estaba haciendo Un programa de televisión Había como Como 1800 bandas De rock establecidas Muchachos que se juntan En la universidad En el barrio Tocan rock Ensayan Los miércoles A las 3 de la mañana Va a un ensayadero Porque a esa hora Les dejan El ensayadero A 10 mil pesos La hora Se montan en el carro Del papá De un tío Se van en taxi Llevan la guitarra Ya les prestan Los amplificadores Ensayan Gente que están haciendo Y están haciendo buena música Y están Y están haciendo El solista Está haciendo Su solo de batería En la casa Y el otro está Oyendo la música Pero no hay mercado No hay estaciones de radio ¿Y por qué? Porque viene la música La otra música Y lo arrolla ¿Me entiendes? Como hizo el rock Con la otra música Aparece La nueva música Urbana Aparecen unas mezclas Aparece una Serie de cosas Y aparece la música Electrónica Entonces el rock Es Es cool Pero no es comercial ¿Me entiendes? No hay artistas nuevos Aquí hay artistas Hay artistas De rock fantásticos En Colombia Como Como Diamante Eléctrico Que es una banda Increíble ¿Me entiendes? Que trabajan Que son apasionados Y terminan Haciendo unos Unos geeks En un club Trabajando como sea ¿Me entiendes? Sí Grandes críticas La gente dice Qué maravilla Pero no entran con fuerza Porque está La música popular Está La música urbana O el vallenato O la electrónica Los está Los está Aniquilando Los está Estrangulando De pronto puede dar una vuelta, ¿me entiendes?, pero ahora viene un artista como, ¿qué te digo?, Paul McCartney, ¿me entiendes?, y eso es una locura, los artistas grandes, ya ves una cantidad de jóvenes y de gente ahí y se entiende en la música, pero ya es como música retrospectiva, ¿me entiendes?, como es de lo que era grande. ¿Cómo fue? Venga, le pregunto ahora que usted menciona a McCartney, porque usted hizo a McCartney, hizo a Beyoncé, y le quiero preguntar, ahorita salió el documental de Beyoncé en Netflix que lo deja uno desconcertado, cautivado con el talento de esa mujer, ¿usted trajo a Beyoncé cuando todavía, pues era famosa, pero no era tan grande globalmente hablando? O sea, sí era muy importante en Estados Unidos. ¿Cómo fue ese negocio con Beyoncé? No, o sea, me enseñó a hablar con la gente, ¿me entiendes?, con los managers que son como todos insoportables, es la gente insoportable, una cantidad de condiciones insoportables. Al final dijimos Medellín, conseguimos unos sponsors, me metí con W Radio, con Julio Sánchez, metimos, sí que todos, nomás quebrar, esto es terrible, tranquilo, tranquilo que el equipo gana, y terminamos ganando dinero, ¿me entiendes? O sea, era extraordinario, Medellín es una pasa muy dura, muy dura, muy dura de vender. ¿Y por qué Medellín es difícil? ¿Por qué es tan difícil Medellín para vender shows? Porque es que los paisas son un poquito amarrados, porque son cañongos, agarrados, ni económicos, no, o sea, no están acostumbrados como Barranquilla, Barranquilla tampoco funciona, ¿me entiendes? O sea, Barranquilla es duro para los conciertos, porque se han acostumbrado a que le regalen boletas, porque se han acostumbrado a que entran gratis, a que las radios regalan las boletas, entonces el mundo está esperando a saber quién va a regalar las boletas y a qué horas van a… y entonces comienzan a apuntar a la radio para recibir las boletas. Le hace mucho daño a los conciertos el regalar boletas, porque la gente… le regalan 50 boletas y hay 50 mil personas esperando que… y hasta las 7 de la noche están esperando conseguir la boleta regalada. Y cuando tú regalas boletas en un concierto, la vas y las empapelas en la calle, como pasa con muchos artistas que aparentemente muy conocidos, y tienen que regalar las boletas, yo no sé cómo hacen, saca uno mil boletas y parece que todo el mundo se enterara y la venta se baja totalmente. Entonces, cuando trajimos a Beyoncé, increíble, ya me acordaba hace poco que es una cosa, una cantidad de peticiones y suites y comidas y seguridad y vainas, y yo, bueno, todo cumpliendo, la producción perfecta, todo muy bien, entonces, no, que ya llega a las 4, el hotel, esperando el gerente del hotel con el libro, porque ellos me dijeron que sí le iba a firmar el libro de huéspedes, la comida, las frutas, la cama, las… 20 mil vainas. Y llegamos y nosotros, y nada, y 5, y yo, óyeme, ¿qué pasó? Don't worry, 6, y yo, ¿no está mi artista? Óyeme. Y ese estadio lleno y toda esa vaina, los sponsors y… 7, yo, ¿qué pasó? ¿Aeropuerto? ¿Hay algún avión? Estados Unidos, creo que está en Chicago, ¿está? No hay nadie. De pronto me dicen, no, lo único que hay aquí, yo en ese aeropuerto desesperado, no estaba en el aeropuerto, en el estadio desesperado preguntando, torre de control, no, el único vuelo que vivía viene de Aruba. Le digo, pues que es Aruba, no sé si era mucha vista alguna vez. Y resulta que la vieja se había ido a Aruba, a dormir a Aruba, estaba allá, hacía el vuelo a Aruba a Medellín, llegó vestida, vestida, con media, pantalón y todo, ¿me entiendes? O sea… Arreglada. Arreglada, cámara ready. Llegó a las 7 y media, o sea, en el cuarto para las 8, al estadio, entró y de una al escenario salió y otra vez para Aruba, ¿me entiendes? Y todo el hotel y todas las cosas que llevan, y todavía el hotel me está reclamando que qué hubo que le firme el libro, que le damos la tarifa, que no sé qué. Me pasó con Paul McCartney una cosa muy simpática, ¿me entiendes? Paul McCartney y todo su problema, el manager que es en Barry Marshall, ahí negociando, hay una cantidad de exigencias, la mayor exigencia es el estadio tiene que estar lleno. Lo único era él llamando siempre a tu boleta, preguntando cómo está la venta, cómo está la venta, tiene que estar lleno el estadio. O sea, si Paul sale y ve un hueco, se nos va. Tranquilo, tranquilo, no hay problema. Yo con todos mis plan B, mi plan C, mi plan B era el ejército, por favor, cinco mil soldados, por favor, de civil. El plan A, el plan C, era la policía general, por favor, téngame ahí, la familia de los policías en caso de que me falle, y una cantidad de plan B, que eso la gente no sabe de pronto, y se me quedaron todos, los pobres soldados los dejé, los puse de civil y no me los pude traer, buses y todo, para llenar buses de todos los baños. Porque el concierto se vendió, quedó un huequito ahí, que lo llenamos ahí con unos amiguitos y todo, porque es que es una boleta que estaba un poquito mal planeada. Y esto me dice el manager, me dice, mira, Fernando, todo bien, perfecto. Me dijo, es la primera vez que me toca a mí negociar. Un promotor, manager, me dijo, que sabes demasiado del lado mío, y también sabes del lado tuyo, me vas a tumbar. Bueno, resulta que me dice, mira, Paul es vegetariano, o sea, él es un vegano, por favor, te pido, te suplico, y esto va en el contrato, no me vas a vender perros calientes en el área, en el césped. Si Paul llega a ver una venta de perros calientes, se va, se vomita, se muere, se va. Por favor, contrato, no a hot dogs al lado donde filo, no sé quién hay y todo. Me voy yo a donde el que nos hacía la comida carulla, le digo, oye, mi hermano, no se pueden perros calientes. No, hombre, pero Fernando, si los perros calientes representan el 8 por ciento de nuestras ventas, la gente quiere perros. No, se pueden perros calientes. No, pero es que no sé cómo, pero me vas a bajar el contrato. Le dije, no, es que el contrato no es. O sea, no, no lo puedo, o sea, no, se puede. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer? No hay contratos. Hot dogs los tienen que vender en el cuarto piso, por allá escondidos, que no lo vaya a ver este señor porque se nos muere. Llega Paul McCartney, que viene Paul, y yo peleando, que la seguridad, que las boletas, que la vaina, que la producción, que las luces, que el sonido, que el jefe de producción, que es insoportable, que peleando con todo el mundo, que llega Paul, que ya va directamente a ensayar y me voy yo feliz. Bueno, llegó el artista, va a ensayar y cuando está ensayando, volteo de la mano derecha, había una lechona. Lechona, con toda la boca y la manzana, así mirando a Paul, ¿me entiendes? Y al otro lado, otra lechona. Y yo, puf, mi concierto se me cayó, ¿cómo hago yo? Entonces yo tapaba de tapar así con la lechona, tratando de tapar la lechona, y el tipo, todo bravo el de la lechona, y yo cogía la lechona, y entonces les ponen un mantelito blanco, así que le sacan la cabecita nada más, y yo caldaba el mantel así como podía, para que usted no viera la lechona, y se destapaba el culo de la lechona, y le daría la cola así, yo sufriendo. Y entonces me dice, señora, por favor, no toque la lechona. Yo que nada, yo soy el promotor de cosas, yo no sé que a mí me hable el man, pero la lechona no la toca, y yo pensé que me va a ver este man la lechona, y él miraba como que había una pelea ahí, al final nunca se dio cuenta, y me tocó sacar la lechona. Todavía los de Carolles me están cobrando la lechona, las cuatro lechonas que había allá abajo, que no se vendieron, porque se las puse en el quinto piso. Si ese man llega a ver la lechona, o sea, Bogotá no hubiera habido, no hubiera habido Paul McCartney. Pues son cosas que pasan, concierto, en las cosas. Hernán, el camerino tiene que ser así, así, un rider de camerino impresionante, un sofá, una silla, no sé qué, qué tal cosa para el escritorio, unas velas inglesas, todo lo teníamos. Oiga, ¿alguna vez he inventado una noticia para pegar a un artista, o para ponerlo de moda durante un rato? Sí. ¿Cuántas noticias se ha inventado? Tuviste una vez un cantante, que no quiero decir el nombre, que cantó en el, en el, ¿cómo se llama? En el hemiciclo de... ¿En la Convención Europea? En la Convención Europea. Él cantó ahí, ahí lo vieron, salió con su guitarra, cantó las canciones que estaban sonando, metimos al rock en el, allá, le dije al presidente de la Comunidad Europea, le dije que sacarle las telarañas a esta vaina, que volverlo popa, y lo convencí. Y cuando estábamos hablando con ese señor, llamó a una hija, me dijo, tengo una hija que vive en Colombia, preguntó por el artista, y la hija, papi, es lo máximo, lo máximo, una nieta, y entonces me metieron. Y él cantó ahí, y estaba todo. Lo único, y ahí viene la exageración, es que ahí no había ni un eurodiputado, había como ocho, estaban en vacaciones, no había nada, esos eran puros empleados internos, todos saben, pero quién iba a saber que esos tuvieran eurodiputados, es como cantar en el Congreso de los Estados Unidos, pero para los internos del Congreso, ¿me entienden? Esa es una mentirita. Pero, pero, oye, a mí no me, yo no dije que los que estaban ahí eran eurodiputados, dije que estaba cantando en el, en la comisión, ahí, en el Congreso, en esa vaina. en la Asamblea General de la Unión Europea. Yo dije, eso es verdad. Lo demás, a mí no me preguntaron, yo no tengo por qué explicar las cosas, porque si no, no puede ser tan, tan redundante. Pero, me he explicado cosas simpáticas, y cosas, mira, esto es interesante con, por ejemplo, muchas vainas, pero esta, es que está muy bonita, o sea, Julio Iglesias, Tokio, cantando en el Budokan de Tokio, y yo pues convencido, dos noches en el Budokan, y yo hablaba con el de la Agencia F, con el de Francia, oye, que Julio Iglesias va a cantar, dos noches en el Budokan. Ah, sí, ok, cool. La semana pasada, estuvo, Earth, Air and Wind, ¿cuál es? Earth, Wind and Fire, en el Budokan. Y cantó, ocho, ocho solados. ocho shows seguidos. Y hace cuatro días, estuvo, no sé qué, y yo, ¿cómo hago para que salga? Y no me creían, y eso era muy importante, para nosotros, cantar las dos noches en el Budokan. Y fuimos a un restaurante, que se llama Sarina, y, llegamos allá, venden una comida, unas platos, muy típico, que es el chabuchabú, que es como una carne, que se mete en una sopa de vegetales, y como unos trapitos, y no sé qué, y a Julio le encantaba ir al chabuchabú. Y ahí hay que quitarse los zapatos, para ir, es un restaurante costosísimo, hay que quitarse los zapatos, nos quitábamos los zapatos, perfecto, hasta ahí, no había noticia. Íbamos ahí con unas, con unas japoneses, con el presidente de la compañía de discos, con las viejas, que nunca faltaban, periodistas, tratando pues de ver. Y resulta que, que qué, salimos, y iglesias, mis zapatos, ¿y dónde están mis zapatos? Mis zapatos. Y la japonesa, oh, sosorro, misterio iglesias, hay campañas, el sur, ¿me entiendes? Pero, ¿dónde están mis zapatos? Señor iglesias, qué pena, nunca se nos han perdido los zapatos, en este restaurante, esta gente de aquí, es la gente más, honesta, más rica de Tokio, no se van a llevar sus zapatos, usted llegó con zapatos, yo, claro, yo llegué con zapatos aquí, terrible, no se caen, y yo, le dije, pues, se nos cerraron los zapatos, entonces ya Julio se fue, medio cabreado, se fue en su carro y todo, y entonces le dije a la vieja, si aparecen los zapatos, me llama, a la dueña, y me llama como a las dos de la mañana. O sea, se perdieron los zapatos. Se perdieron. ¿Mr. Martínez? Sí. Ay, this is from salir en el restaurante, ya, we're fans with the shoes, ok, ¿qué pasó? Dice, no, que una fan, una señora que es muy rica, se ha, se llevó los zapatos como un souvenir, pero ella nos mandó un cheque de dos mil dólares para pagar los zapatos del señor Iglesias y que la perdone, la primera vez que se robaron los zapatos. Entonces, yo cojo, llamo al periodista, le digo, pucha, le robaron los zapatos a Julio Iglesias en Salina, ¿cómo así? Le dije, sí, háblate con la señora. Entonces, él va, habla con la dueña del restaurante, le explica la historia, habla con la que se robó los zapatos y hace una gran noticia, pero la noticia era, le robaron los zapatos a Julio Iglesias después de venir de su concierto, de su segundo concierto del Budokan, ¿me entienden? Entonces, ahí estaba la noticia alrededor de los zapatos, ¿me entienden? Entonces, uno coge esa noticia y la volvía atractiva. Una vez Julio Iglesias llegó, estábamos en Niágaro Falls y la vas a ver alguna vez esa noticia por ahí porque fue un cable internacional. Entonces, le dice, le dice la camarera, llega una señora, ya mayor, y le dice, Mr. Iglesias, le pide que le laven unas camisas urgentes, le dice, Mr. Iglesias, pero en el bolsillo de su camisa encontré esto y encontró 100 dólares. Entonces, y le tenía amarrado con un sobrecito, encontré esto en el bolsillo de las camisas. Julio siempre le pedía para cada uno, dame ahí 100 dólares lo que tengas para regalarle a la gente, para dar propina. Seguramente la había dado y le había dejado los 100 dólares ahí. Entonces, llega Julio y le dice, ok, tengo que abrir más de sí, Mr. Martí, en mi iglesia estaba eso aquí. Entonces, me dice, Ferny, ¿tienes plata ahí? Y yo, sí, sí, ¿cuánto tienes? Yo saco así para ver cuánto tengo y me quita lo que tengo, ¿sí? Pueden ser 500 dólares, tal vez sea la única vez que he tenido 500 dólares en el bolsillo. Y me los quita y le dice, thank you very much, my love. Coge los 100 que le da y le regala 500. Y que la señora mira eso, oh, Mr. Iglesias, no sé qué, beso maravilloso. Entonces, yo le cuento eso al periodista de la agencia AP que había ido allá y es una nota que se llama Honesty Pay, la honestidad paga. Hay una foto muy famosa de Jimi Hendrix quemando la guitarra que en el festival de Monterrey y el manager de Jimi Hendrix 20 minutos antes de salir a la tarima de Monterrey le entrega la botellita de combustible y le dice, cuando esté muy emocionado, quemé la guitarra. Y tenía el fotógrafo ahí listo. Y lo cuenta, dice, esa foto está arreglada. Totalmente. Sí, no, no, eso te pasa. Pero venga, yo le llegaba con Enrique Iglesias y llegábamos a las firmas, entonces yo llegaba y decía, firma en el, esta, firma en Chile, Centro Comercial, tal, si no son todos calculados a publicidad. Yo fui a ver la publicidad, la publicidad para la firma de discos está bien, al tiro, perfecto está la publicidad. Vamos a ver la publicidad, llegan unos avisitos con unas postalitas ahí, mañana a las cuatro de la tarde Enrique Iglesias estará firmando discos acá. Y yo no, pero eso tenemos que hacer la publicidad más grande. No, no, se nos llena eso y es un descontrol y terrible, no, eso no puede ser así. Y yo, hombre, tenemos que hacer entrevista a Enrique Iglesias antes del programa. En la noche anterior le digo, Enrique, cuando tú puedas, tú di que mañana a las cuatro de la tarde estás en el centro comercial, me acuerdo cómo se llamaba, firmando autógrafos y que le vas a dar un beso y un abrazo a todas tus fans. Acuérdate, cuatro de la tarde, centro comercial, no sé, centro comercial tal y que le vas a dar un beso y un abrazo a todos. Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes estando aquí? No, feliz, feliz, me encanta Chile, me encanta este país, amo, amo este país, es para mí un placer encontrarme con todas las fans. Y propósito, mañana a las cuatro de la tarde, Cadena Nacional, once de la noche, Prank, en Chile, mañana a las cuatro de la tarde las espero a todas, les quiero dar un abrazo, les quiero dar un beso en el centro comercial tal y tal, cuatro de la tarde de mañana. Llegamos y eso era un despegador, terrible, motos, vainas, entradas por todos los lados, seguridad y eso era una cantidad de fans y eso yo no hay prensa y eso, los carabineros esos que son todos, ¿qué? 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 ¿anunció? ¿caso era secreto? ¿esto caso es ilegal? Hicimos lo correcto. Mira, era tan grande la historia esa, de ese evento que eso lo registraron, no solamente los periódicos chilenos, salió para todo el mundo, para Internacional, que cuando el concierto se acabó estaba todo lleno, como mojado, como si hubiera llovido, las chicas se hacían pipí para no perder el sitio, pero habían llegado temprano, se presentaban pipí ahí que ir al baño a perder su sitio. Entonces, se armaba esa historia y con esa historia se fue creciendo la leyenda de Enrique Iglesias, ¿me entienden? Y así hacíamos en los Estados Unidos unas firmas de discos, hacíamos unas firmas de discos un poco irresponsables, yo los ponía aquí, pongan aquí una cintita y después cogíamos, Enrique, tú vienes y las abrazas y eso se desmarmó un despelote y terminábamos corriendo y todo. Hicimos un evento en… todavía se acuerdan, hablaba con un manager o con un tipo que estaba aquí que vino con un artista mexicano que trabajaba en la compañía, hicimos una firma de disco, la firma del millón, Estadio Azteca, la firma del millón, entonces la gente decía es el millón de firmas, Estadio Azteca, era en el Estadio Azteca pero no era adentro, era afuera, pero en el Estadio Azteca y entonces fue un despelote y nunca se pudo hacer la firma porque llegaron 10 mil, 15 mil personas y se armó el despelote, estábamos previstos y Enrique se tuvo que ir, salimos corriendo y se armó. Y así se van creando las exageraciones. Hoy en día, ¿qué tan importantes son esos medios masivos de comunicación? Porque yo creo que eran otras épocas y yo no sé si ahorita con lo de redes sociales uno puede… Sí. Sí, se puede manipular. Se puede manipular y es mucho más rápido. O sea, siguen… Si tú quieres, pones la foto, pones el escándalo, pones el beso, pones la… que se le vio, que se le vio el seno a Janet Jackson cantando en el Super Bowl, pucha, eso lo ensayó 20 veces, ¿me entiendes? Que se quitó la camisa en el último Super Bowl que se la quitó. Adam Levine, de Maroon 5, se la quitó. Se quitó la camisa y de pronto el tipo pues que eso… Entonces, ya viene la controversia, ¿por qué cuando Janet Jackson mostró un pezoncito la castigaron y por qué cuando este mostró las dos tetas no le dijeron nada? Y todo eso fue peligro mientras el tipo mostraba y esa era la toma y la cámara se recrea. Todo eso está provocándose, todo eso se está creando, a veces surge espontáneamente, a veces hay que crear, pero hay que difundirlo y hay que buscar dónde están las cámaras porque puede pasar algo y no hay cámaras. Ahora sí hay cámaras para todo, todo queda en los teléfonos. Fernan, si la música popular está tan de moda, ¿por qué, por ejemplo, la cumbia en Colombia no pegó como pegó en Argentina o como ha pegado en México? Hay un problema ahí complicado, ¿me entiendes? Y es una cosa que me van a cascar. La música folclórica es muy complicado que trasciende. ¿Por qué? Porque es folclórica, porque es ética. Pero el rock and roll nace del blues, el blues es folclórica. ¿Y el vallenato no es folclórica? Y mira toda la guerra que el vallenato tuvo, todo lo que tuvo que hacer y el vallenato se consideraba folclórica hasta hace poco tiempo. Pero tú vas a ver el joropo llanero, esa música que es espectacular, llanera, y no puede ser, y te vas al bambú y te quedas en Neivaguey o llegas a duras penas a Popayán, ¿me entiendes? O te vas con esa música, por ejemplo, de San Andrés que es tan bella, de Calipso, esa cosa que hacen en San Andrés que es espectacular. Es muy étnica y para que esa música salga es muy difícil, tiene que ser más pop. La música tiene que tener unas mezclas de pop. La música pasa con la popular. La popular es pop ahora por los arreglos, por una cantidad de cosas y lleva mucho tiempo ataliando, ¿me entiendes? Es como la, es por ejemplo la música lo que canta Alejandro Sanz, ¿me entiendes? Entonces, él de pronto coge esta música de Andalucía y la mete y ahora pues ya no le funciona tanto, ¿me entiendes? En un momento le pega ese batatazo, pero ya viene, por ejemplo, un artista como Rosalía con unos borochazos de este flamenco, de esta música y la vuelve pop, pero la vuelve pop porque, por su presencia, por sus vídeos, por los colores, por la forma en que interpreta, por los arreglos y entonces ya la saca de ese, la saca de los tablados y la hace internacional, ¿me entiendes? Entonces, la música no, es muy difícil que entre la cumbia. La cumbia tuvo un momento, la bailaron, ¿me entiendes? Pero es difícil. La cumbia, ahora, por ejemplo, la salsa. ¿Qué pasa con la salsa? Todo el mundo, la salsa, la salsa le gusta a la gente, pero le gustan los clásicos, ¿me entiendes? Y la gente te habla de la Boy, te hablan de Daniel Santos y te hablan de todos los que son los grandes clásicos. ¿Pero tiene mercado? ¿Se puede vender? Para un sector, para un sector, pero no tiene radio. Entonces, a veces la ponen la música en las estaciones, las estaciones tropicales ponen salsa, pero ponen la música clásica, ¿me entiendes? ¿Por qué Yuri, Yuri Buenaventura, por ejemplo, ¿por qué Yuri acá no ha sido nunca tan grande como en Europa? En Europa es un fenómeno mediático, Yuri es fantástico, ¿me entiendes? Y hace una música increíble y en la presencia, en el escenario, espectacular, y 40 maestros, y tiene las metales y todo, pero aquí, o sea, no, no es como en Europa. ¿En Europa qué pasa? En Europa se volvió novedad, fue una cosa que en Francia lo promovieron, lo promovió un francés que se llama Pascal Negret, que era el presidente de Francia. De Universal. De Universal, se enloqueció con él y todo, y cuando nosotros llegamos con un artista colombiano que no puedo mencionar, que me dijeron, tienes que hacer un cover, aquí tienes que grabar con Yuri Buenaventura. ¿Y Yuri Buenaventura, cómo así? Sí, para que entre. Yuri es muy famoso allá y es un fenómeno de francés, aquí tiene la gran calidad, pero va a hacer unos bailes, funciona, va una gente que le gusta, pero no hace el crossover, no va a sonar, a pesar de que sigue luchando y que es un gran artista, y hay artistas fantásticos, de salsa, hay unos grupos de salsa muy buenos, hay gente que está haciendo música, la música que se ve en el festival de Petronio en Cali, madre mía. Sí, es poderosísimo. Absolutamente espectacular, ¿me entiendes? Pero no hace crossover. No hace crossover, se queda ahí en el festival, se queda en el Valle, en el Cauca, esos violins del Cauca son espectaculares, ¿me entiendes? La marimba de Guapi, la marimba de Chonta, toda esa música es maravillosa, y uno la ve ahí, se entusiasma, y ve esos artistas que son integrales, pero después no puede, ¿me entiendes? Le pasa a los muchachos de Guapi, ¿cómo se llaman? Los de... Herencia de Timbuky. Herencia, que son artistas gigantes, ¿me entiendes? O sea, ese cantante, como bailan todo, y se quedan ahí en el folclor, entonces yo les digo, óyeme, un poco más de pop, mete un poco más de urbano. Acaban de hacer una con Jay Álvarez, con Jay Álvarez, acaban de hacer algo y no cruzan. Yo les digo, hagan eso, entonces ellos se arranchan y se cierran a su folclor, a sus raíces, y les da miedo salir de ahí, ¿me entiendes? Le pasa lo que le pasó a Liberashi, por ejemplo, Liberashi, que es el gran músico flamboyan este, el pianista de Las Vegas, que anillos, capas, esa vaina que parecía Rafi Mercado, ¿me entiendes? Sí. Una cantidad de capas, diamantes y toda esa vaina, y era un músico que venía del Carnegie Hall, que cantaba música clásica, que se presentaba por grandes teatros, y de pronto termina en Las Vegas cantando para borrachos y para jugadores y para gente vulgar, digamos, que no conociera. Entonces lo entrevistaban y le decían, ¿usted cómo se siente? Siendo un artista de los grandes escenarios de música clásica, cantando en Las Vegas, en un hotel, encerrado en Las Vegas cantando en un show totalmente mercantil, y decía, me siento muy mal, la verdad, que él me telló, me siento tan mal. Todas las mañanas lloro y lloro cuando voy del hotel al banco a consignar y regreso, lloro y lloro. ¿Qué importa si lo que quieres es el suceso y la fama y el suceso se mide en dinero? ¿Me entiendes? Fernan, ¿Rosalía va a estallar? ¿Es un fenómeno? Mundial, mundial, impresionante, genial el manejo, la propuesta visual es espectacular, es una Madonna, ¿me entiendes? Es una Madonna, viene con una propuesta musical impresionante, ella vende muy bien su producto, está funcionando muy bien en España, esa presentación en MTV fue espectacular, ¿me entiendes? lo que está haciendo ella. Entonces ella es un producto audiovisual, la música tiene que ser audiovisual, tiene que verse. Ahora que hace una gira en Estados Unidos está totalmente agotada, está yendo a escenarios pequeños de clubes de dos mil personas y eso va a colgar el aviso de solo en todas partes y cuando haga su segunda gira ella llega al Madison Square Garden, al Staple Center, al Miami, a los grandes escenarios de Estados Unidos, es fantástica, ¿me entiendes? Cada vez es más sólida, cada vez es más más atractiva verla, es impresionante, o sea, es la verdaderamente, es la estrella que va, que va a, que viene próxima, ¿me entiendes? Fernan, se me acaba el tiempo y me quedaría con usted hablando tres horas, pero le agradezco mucho. No, pues va a ser como una semana. Muchísimas gracias por estar en el podcast. Es que yo tengo una gran capacidad. Sí, mire. Entre todas mis capacidades tengo la capacidad de decir en 25 minutos lo que cualquiera dice en dos minutos. Esto es un talento grande. Muy talentoso. Muchas gracias. Gracias, gracias. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.